La raza bien tatuada, de brazo y espalda Entregan a la familia que se arme la parranda La raza bien tatuada, de brazo y espalda Que saquen la cerveza que se arme la parranda Día de lluvia, guardados en sus casas Llegó esta amenaza, con extravagancia Levante las manos pa' que prendan la raza Que bailen las muchachas, que están en su casa Corra de frente, represente el efecto urbano Eso esconde el sabor del ritmo mexicano No tengo dinero, pero eso no me importa Six, one, four, permanezco con la flota Las calles de mi zona, saben que son peligrosas Estamos en Chihuahua, checa la nota roja No me freno, no me paro y sigo avanzando Viajo por mi cabeza, me estoy simbolizando La pluma en la mano, transmitiendo al papel Subiendo escalones, recordándolo a él Mi padre, en los cielos no te troce los vuelos Maneja con cuidado, está yendo de puertos ¡Ah! ¡Defecho urbano! Urbano, tú y la casa ¡Ya se la saben! A tu poco enfermo de la garganta, ¿verdad pero? Queda suave Queda suave Como dice el chapo, no cobramos los aplausos, ¿verdad carnal? ¡Claro! ¡Claro!